Ya la gente está loca, pero nadie se quiere ir No le bajan a la nota, pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes, ni si yo me pide, aunque no nos conocemos Contigo ya tengo dos planes, no soy sabor de la mujer Pero en verdad yo preguntan a que tú, que te sabes Mientras de ella hay unos males, pero ninguno conmigo sale Más que no te voy a decir, yo te lo dije, pero por ahora Por ahora me tienes mirando, a que la mía me tirando y imaginando Y si de lo que yo estoy pensando, puede ser que ella nunca me equivoque Tú no me conoces, pero yo te conocía, porque yo tengo una madre, salta la sangría Sé que no tienes daño, pero hoy tú vas a ser mía Si quieres quédate esta noche, aunque te voy a heriría Mírala bien, bailando solita hasta que me acerque y me ponga de frente Sé que todo el mundo me vio y no me importa la gente Y es que tú no sabes, ni si yo me pide, aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes, me hace el sabor de la mujer Pero mira que preguntan a que tú, que te sabes Dentro de ella hay unos males, pero conmigo ninguno sale ¿Dónde te voy a decir lo que yo te lo dije? Estoy cansada, pero por ahora caos Imagínate que mando en el náquoto, se me pone joven con el cosi Como si tiene que estar bien music, DJ, todavía no me cambian la music Que yo quiero verla con la narca arriba y la mano al suelo Te tengo en el sequ y me desespero, haciéndose el evito, me mando a un casero Que yo quiero ver la cola nalga arriba y la mano al suelo Estoy lazo porque coja el suelo Que eso fue comerlo, voy a comer de cero Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajas de la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes que el tío me pide Y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Me sale el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan hasta tu boquita, ¿sabes? Detrás de vas y hay unos pare Pero conmigo ninguno sale Acá te voy a decir, yo ya te lo dije Pero por ahora Deseo, alegrado A la Rose, a la Suavy, no hostia J.X. el ingeniero Adela, Pul Almo Almo, Wolos Instead Y Andra Fue Entertainment Dímelo, Fue dia ¡Suscríbete!